El otro bro Ya lo vi, está arriba Ay no Uy, Anthony, por favor Anthony, si te lo hagas Gracias, gracias, gracias No te lo creo No te lo creo No te lo creo No, hermano Lucifer, ¿A dónde vas? No Niño, rifatela No Casi Mejor no hablo Porque no se desconcentra Perdóname 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 Reg budrónux Casi Se reinostar Gracias, span Te parto Tego On Libertad Tego Se Sebastor